El uniformado habló sobre los avances que se han realizado en la investigación del asesinato de un agricultor en el corregimiento de la Marina el martes de esta semana. También se tienen algunos indicios que pueden orientar la investigación que en ese momento llevamos. El mayor Mora también se refirió a los operativos efectuados en diferentes zonas del municipio, como son el barrio Tomás Uribe, La Inmaculada, La Cruz, Guayacanes y San Pedro Claver. Podemos decirles a los tulueños que tenemos tres capturas importantes relacionadas con la estructura delincuencial del sector de La Inmaculada, de lo que queda de esa estructura delincuencial. Es importante resaltar la captura de Alias Pinina. Esta persona es capturada por receptación. Tenía en su poder un celular que fue hurtado en el corregimiento de Tres Esquinas, un caso que fue muy sonado aquí en el municipio de Tuluá, los cuales ingresaron unos individuos, robaron las pertenencias de las personas que se encontraban en esta finca y otros elementos. Esta persona es capturada, dejada a disposición de la autoridad competente. También se logró la captura de un individuo que se dedicaba al hurto de motocicletas. Igualmente resaltar el caso de Alias Cuca, una persona dedicada al hurto de motocicletas. Ya tenía antecedentes también. Esta persona fue sorprendida en Francia cuando llevaba una motocicleta. Fueron anunciados los cuadrantes del sector y fue capturada esta persona y dejada a disposición. Igualmente se encuentra en la cárcel en ese momento. Según el comandante de la estación de policía de Tuluá, gracias al trabajo de esta institución hay una reducción en varios delitos como son extorsión, hurto de automotores y a personas que se ha obtenido una disminución en un 26%. Sin embargo, los homicidios se han incrementado en un 10% y el hurto de residencias en un 27%, al igual que el hurto de motocicletas en un 36%. ¡Gracias!